Bueno, hoy va a ser aún mejor porque vamos a jugar al Paymorton Ballestas. ¿Es Paymorton Ballestas? ¿Día siguiente? Este día después, justo lo que necesitaba. ¿No deberíamos estar haciendo el trabajo? Lo deberíamos hacer. Lo deberíamos hacer. Lo deberíamos hacer. Crítamejo la visión. Nos hemos quedado sin mañanas. ¿Veis saber lo que necesitamos hacer? Crítamejo la visión. Pero quien ha nacido fuera del reino no puede entrar en la Academia de Caballería. Ahora cada uno vota el que queda en el mundo. Para alcanzar nuestro sueño de ser caballero. No hay que estudiar a Academia de Caballería. Vale, tenía que ir. No pasa nada. Tenemos a una gigante, a un mago, a una princesa y a un tipo que tiene el whatsapp. ¿Ves? Eso es verdad. A trabajar. Pero, ¿y cada uno de nosotros de aquí con los por minuto podríamos aprenderlo? Tal vez sepa leer rápido. Bien, ¿qué has aprendido? Que tienes que leer a la gente.